La Academia de Patinaje Artístico de la Cooperativa San Lorenzo logró importantes premiaciones en una competencia internacional de la modalidad. La Academia de Patinaje de la Cooperativa San Lorenzo participó de un campeonato sudamericano, ahora el pasado mes de abril, obtuviendo grandes logros, bastantes medallas y muy bien posicionadas. Las nenas estuvieron trabajando, de hecho todo el plantel estuvieron trabajando todo el verano, prácticamente no tuvieron vacaciones para prepararse a este gran certamen. Este es un campeonato sudamericano de patinaje artístico de clubes y naciones, nosotros participamos de clubes representando justamente la Cooperativa San Lorenzo y el lugar fue Juvenvile, Santa Catarina, Brasil, el 25 al 30 de abril. ¡Gracias!